Se escuchan, díganme gracias, primero que todo, gracias a Dios por darnos la vida, la salud y la oportunidad nuevamente de estar en otra sesión en el Consejo. Señor Secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales, muy buenos días a toda la comunidad de nuestro municipio que nos pueda estar escuchando en este momento a través de nuestra emisora comunitaria. Hoy es 26 de noviembre de 2013, la presente es una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Marocabildo, Tolima y el siguiente será el orden del día, senador, responsable doctorado. Primero, llamado a lista de verificación del pueblo, segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día, tercero, quinto, de Tolima, cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 067 de 2013, quinto, intervención del Intendente Albello Agudero González, comandante de la estación de policía del municipio de Marocabildo, Tolima, sexto, lectura de comunicaciones, séptimo, proposiciones y asuntos varios, octavo, fecha de la próxima sesión y noveno, clausura. Señor Presidente, honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueba el orden del día. Aprobado, señor secretario, por seis concejales. Llamado a lista de verificación del pueblo, Juelvo Linares Fernando, Chara Castañeda Mayluz, presente. Díaz, León, Gullaby Yasmin, presente. García, Urreco, Adriana Paola, Gómez, Urreco, Leonardo, presente. Hernández y Fuentes Fernando, presente. López, Agudero, Sergio, Andrés. Presente. Novoa, Garzón, Marco, Vélez. Presente. Quiroga, Rocha, Marco, Fidel. Presente. Señor Presidente, en el momento tenemos siete de los nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay porno. Continuamos, señor secretario. El tercer punto, en el orden del día, honorables concejales, es digno del Tolima. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 4, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 067, de la vigencia 2013. Acta número 067. En el Salón de Sesiones del Honorable Consejo Municipal de Palabino de Tolima, siendo las 9 y 2 minutos de la mañana del día lunes 25 de noviembre de 2013, previa citación se reunieron los honorables concejales con el objeto de dar inicio a la decimotercera sesión ordinaria para el cuarto período de sesiones de la vigencia 2013. El siguiente fue el orden del día, orden del día. Primero, llamada y certificación del curo. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, libro de Palabino. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 066, de 2013. Quinto, debate plenaria del proyecto de acuerdo número 014, de 2013, por medio del cual se define el porcentaje de aportes solidarios del subsidio y aproducto a catarillado y aseo a cargo del municipio, como haberlo establecido en el decreto 1013 de 2005, para la vigencia del año 2014. Sexto, elección de comisiones permanentes y especiales para la vigencia de 2014. Sexto, ponencia del proyecto de acuerdo número 015 de 2013, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio para la vigencia fiscal de 2014 en el municipio de Palabino de Tolima. Octavo, ponencia del proyecto de acuerdo número 016, de 2013, por medio del cual se establecen descuentos por pronto pago a los contribuyentes del impuesto predial unificado en el municipio de Palabino de Tolima. Noveno, lectura de comunicaciones, décimo, proposiciones y asuntos varios, once, fecha de la próxima sesión, doce, clausura. Primero, suscrito secretario, proceder a llamar a la lista a la cual contesta a los siguientes honorables concejales. Cuevo, Linares, Fernando, Chara, Castaneda, Maryluz, Díaz, Robo, Núñez, Gómez Urrego, Leonardo, Hernández, Cifuentes, Fernando, Lobo, Agarzon, Marco, Perle, Ciroga, Rocha, Marco, Fidel. Existiendo el código reglamentario para deliberar y tomar decisiones. Segundo, el orden del 10 de junio aprobado por los honorables concejales que saben el momento. Tercero, actos seguidos, se escuchan en toda la ruta del inicio de Palabino. La honorable consejera de Nuno Paola García Obrero, y les aprecio el honorable consejo municipal a la sesión sin las medidas de la mañana. Cuarto, el acta anterior, número 066 de 2013, fue leída y aprobada por los ocho honorables consejales que asistieron a la sesión. Quinto, el señor presidente dice que a continuación se le dará el segundo debate al proyecto de acuerdo número 014 de 2013, por medio del cual se define el porcentaje de aporte solidario de subsidio de acueducto, escantarillado y aseo a cargo del municipio, conforme a lo establecido en el decreto 1013 de 2005 para la vigencia del año 2014. Que como el honorable consejero Fernando Pueblo Linares es el ponente, entonces pasa a darle la palabra, toma la palabra el honorable consejero Fernando Pueblo Linares, comienza saludando a todos los honorables consejales presentes y a la comunidad que lo escucha a través de la radio. Comenta que este proyecto de acuerdo es importante más y más para las personas que viven en el comercio. Le dice el suscriptor secretario que lea el acta de comisión, seguidamente el suscriptor secretario de lectura del acta de comisión número 013 de fecha 15 de noviembre de 2013, la apuesta regular a la comisión permanente tercera de presupuesto y de hacienda pública para hacer el primer debate en el proyecto de acuerdo número 014 de 2013, por medio del cual se define el porcentaje de aporte solidario de subsidio de acueducto, de cantarillado y aseo a cargo del subsidio conforme a lo establecido en el decreto 1013 de 1 de 5 para la vigencia del año 2014. Toma la palabra el honorable consejero Fernando Pueblo Linares. Como ya escucharon los honorables consejales, solo se encontró un error de limitación que fue lo que pudieron analizar en comisión. Dice que antes que el señor presidente abra el debate plenaria, quiere decirle a los comerciantes, ya que es principalmente donde este proyecto se enfoca, que lamentablemente el Congreso de la República siempre le pide el comercio y es a nivel general. Explica que en la ley 1450 del 2011, el Congreso, en su artículo 125, nos habla de los subsidios y contribuciones para los servicios de acueducto de gastarillado y aseo. Que siempre los municipios, por ejemplo, es esta categoría y que aplica en este caso para nuestro municipio, el Congreso no mira eso, que sencillamente da unos porcentajes para el comercio y lamentablemente a los comerciantes de nuestro municipio, que son comerciantes grandes, que no son comerciantes grandes, perdón, y que son medianos comerciantes, de cierta manera los afecta. Comenta que por tal motivo quiere leer un aparte de la ley 1450, ya que algunos comerciantes muy seguramente se preguntan por qué el Consejo les afirma el 50%. Que les quita de contribución para los servicios de acueducto de gastarillado. Dice que no es el Consejo, sino es el Congreso de la República según sus leyes. Seguidamente da lectura al artículo 125 de la ley 1450 de 2012. Comenta que si, por ejemplo, existiera una industria en nuestro municipio, a ellos solo se les podría cobrar el 30% y que desde su punto de vista eso es injusto, ya que el comercio que tenemos en nuestro municipio está compuesto por pequeños comerciantes y tener que porreiquitarles el 50%. Comenta que esto lo dice para que los comerciantes se den cuenta y tengan una buena información, que esto no es cuestión de los honorables concejales, ya que si pudieran bajar esa contribución muy seguramente lo hubieran hecho, pero lamentablemente la ley es clara. La ley 1450 dice que mínimo se puede cobrar el 50%, que ni siquiera puede pensar en un 49%. Explica que esto no se llena, esto no llena la expectativa de los pequeños comerciantes que tenemos en nuestro municipio. El señor presidente dice que declara bien la ley, dice que como ya lo comentó anteriormente, la comisión solo modificó un error de digitación y lo aprobaron tal y como llegó el proyecto, ya que viene ajustado a la ley. Pregunta si los honorables concejales quieren que lea la exposición de motivos o si sencillamente leen que la acuerda. Y que si algún honorable concejal tiene algo para mencionar sobre ese proyecto, el señor presidente del consejo puede darle la palabra. Toma la palabra el honorable concejal Yal y las mentiras nos doy. Le dice el honorable concejal ponente del proyecto y con respecto al artículo 525 de la ley 1450, pregunta si la tiene en ese instante. El honorable concejal Fernando Corbulina responde que sí. El honorable concejal Yal y Asli pregunta que si en ese artículo hay un parágrafo y es el parágrafo número uno. El honorable concejal Fernando Corbulina responde que sí. El honorable concejal Yal y Asli pregunta si es posible que lea este parágrafo. El honorable concejal Fernando Corbulina responde que lo hará con mucho gusto seguidamente a lectura del parágrafo número uno del artículo 125 de la ley 1450 del 2011. Toda la palabra el honorable concejal Yal y Asli dice que se trata precisamente de eso. El parágrafo dice que estos subsidios deben venir a cinco años y la vigencia por la cual lo pasan es solamente de un año y no sabe hasta dónde sea esa parte coordinable con lo que dicen ya que el parágrafo dice que en caso de que se presente algo obviamente le pasarían al Consejo Municipal o a otro proyecto y de acuerdo así se presenta o si se presenta una variación dentro de esos cinco años. Pero lo que dice ese parágrafo es que esos subsidios deben ir aprobados a cinco años y que no saben si está equivocada o si hace caso omiso a ese parágrafo. Pero que hasta donde entiende las leyes se toman hasta los parágrafos para ese tema comenta que también en el artículo segundo después de la puerta hay otro error de digitación ya que en el artículo segundo dice el prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, encantarillado y aseo del municipio de Palocabino, Torima, aplicará los siguientes factores de aporte solidario a las tarifas de los datos 5 y 6 comerciales e industriales durante el año 2013. El honorable consejero Fernando Cuervo Linares dice que más que un error de digitación es un error de la comisión que le miraron y que la observación le parece importante y que para eso es el debate. El honorable concejal Janet tiene toda la razón ya que estarían aprobando algo que ya está aprobado. Le dice el suscrito secretario que es importante tener en cuenta la observación que hace el honorable concejal Janet Smith y que se debe cambiar en el artículo 2, 2013 por 2014. Comenta que le gustaría que miren bien ese parágrafo, que no sabe si el honorable concejal recuerda que el año pasado ese proyecto también llegó al consejo y que será el 1450 y si que debe ser por 5 años. No sabe cómo los demás concejales entienden ese parágrafo. El señor presidente pregunta si el honorable concejal tiene algo más que decir con respecto al proyecto. El honorable concejal Fernando Cuervo Linares le pregunta al honorable concejal Janet Smith que ¿cómo entiende ese parágrafo? El honorable concejal Janet Smith responde que vuelve a lo mismo, que es una de las escritores que habla el señor ponente y presidente de la vigencia anterior a la parte del tema, que el señor ponente nombra la ley y es del 2011 y que se vuelven a analizar el proyecto en ese momento. Hicieron unas autorizaciones y que ese mismo artículo decía que por una vigencia de 5 años, pero el consejo lo aprobó por la vigencia del 2013, que lo vuelven a pasar porque hay una variación y al haber una variación se pasa el proyecto, pero se supondría que según el parágrafo que va a 5 años y en caso de que se presente otra variación ya sea por ley, ya que generalmente es la ley la que ordena que debemos hacer. Si esto pasa debe presentar nuevamente el proyecto, que lo pueden presentar por ejemplo a mitad de año en caso de alguna modificación. Comenta que tenía esa inquietud y el día anterior se le dio, se le dio a conocer al señor personero y él inclusive le decía un comentario y es que considera que los subsidios no deberían tener fecha, pero que también le hizo aclaración de que no conocía el proyecto y que le dijo que le pasara una copia, pero como fue algo sobre el tiempo, no alcanzó a hacerlo. Pregunta que si los honorables concejales se dan cuenta dentro del cuerpo de la exposición de motivos, pero que si los honorables concejales se dan cuenta, dentro del cuerpo de la exposición de motivos todos los parágrafos son válidos. Que citan el artículo e inmediatamente si algo tiene que ver con el parágrafo, ahí lo están citando también, que si hay un artículo o algo que tenga un parágrafo, ahí va y que no saben si hay algún problema en aplicar el parágrafo, ya que es una vigencia de cinco años acudidos a ese parágrafo de la misma ley. Y si quieren hacer la consulta, no hay ningún inconveniente por tranquilidad para todos y por la misma legalidad del proyecto en cuanto a los subsidios. Toma la palabra el honorable José Leonardo Comisorreo. Dice que quiere hacer un aporte con respecto a lo que considera el honorable concejal que piensa que la ley es clara, que la 14 de cuenta dice que es la que regula los porcentajes de la contribución a los mencionados estratos, pero que considera desde su punto de vista que el proyecto de acuerdo que están debatiendo y que van a aprobar les están pidiendo solamente por un año y que tienen claro que lo van a considerar y tener en cuenta solamente para un año. Que la ley es clara y considera que la ley dice es que si ellos son los que definen el porcentaje, ellos lo definieron por cinco años y si en algún momento vuelven a modificarlo dentro del tiempo que ellos consideren, que ellos dicen cinco años, pero los honorables concejales solo van a aprobar únicamente por un año y que por lo tanto consideran que no hay ningún inconveniente que el consejo lo apruebe solamente por un año. El honorable concejal general no fue culinario y dice que la honorable concejal tiene razón porque si la misma ley 1450 nos obliga a que no pueden rebajar, también nos puede obligar a que sea por cinco años y que eso lo tiene bien claro. Dice que le gustaría que el señor presidente y los honorables concejales le permitan realizar una llamada o dos llamadas que pueden seguir los demás honorables concejales en el debate, pero que le permitan retirarse dos minutos para hacer la consulta. El señor presidente dice que no hay ningún inconveniente en hacer un receso mientras el señor ponente a realizar las llamadas para que todos tengan más certeza. Seguidamente declara un receso de diez minutos yendo a las 10.01 de la mañana. El señor presidente dice que da por terminado el receso yendo a las 10.14 de la mañana. El honorable concejal general no puede obligar y dice que agradece por el receso que había tuvieron los honorables concejales y el señor presidente en tal para seguir consultando con jurídico respecto a la misma ley 1450. Comenta que el honorable concejal Janet tiene toda la razón, que puede modificar el artículo segundo y se debe colocar según la ley 1450 de 2012, ya que esta ley es clara en el parámbajo uno y por lo tanto quedaría el prestador de los servicios públicos domiciliarios y el producto estantarillado y aseo del municipio de la localización, aplicarán los siguientes factores de aportes solidarios a las tarifas de los estratos 5, 6, comerciales e industriales según la ley 1450. Explica que sería quitarle durante el año 2013 y colocarlo según la ley 1450 de 2012, que de esa manera quedaría contemplable el parámbajo y la ley. El honorable concejal de la ley 1450 pregunta si entonces eso quedaría tanto en el artículo 1 como en el artículo 2. El honorable concejal de la ley 1450 responde que sí. El honorable concejal de las mentiras dice que es bueno hacer la aclaración que en el artículo 1 y en el artículo 2 se le quita lo del año y quedaría cobijada toda la ley, que de esta manera quedaría inmerso el parámbajo también. El señor presidente pregunta si hay otro honorable concejal que tenga un aporte para hacer. Si no lo hay entonces el señor ponente empezaría a leer artículo por artículo todo el acuerdo para saber cómo es que realmente va a quedar. El honorable concejal de la ley 1450 dice que con el permiso de los honorables concejales empezará a leer desde el acuerdo. Seguidamente lee artículo 1, el prestador de los servicios públicos, domiciliarios del producto de cantarillado y aseo en el municipio de Procabio y de Tolima aplicará los siguientes factores de subsidio a las tarifas de los estratos 1, 2 y 3. Explica que de ahí en adelante se quitaría la parte que dice en los años 2014 y que haya según la ley 1450 de 2011 de concluida con el artículo 125 de la ley 1450 de 2011. Explica que ya está incluido. La honorable concejal de la ley 1450 de la ley 1450 de 2011 sin que de hecho subsidios excedan en ningún caso el valor de los consumos básicos o de subsistencia. Comentar que de esa manera quedaría y pregunta si es necesario sobre esto que dice el cuadro de sí a continuación del acuerdo. Del artículo primero, el señor presidente dice que es importante previsión y ya que la comunidad esté escuchando. De honorable concejal de 2 en la ley 1450 de Szakera, de referción a la información que está dentro del cuadro y que está Arkúm que está a continuación en el artículo primero. Explica que a continuación sigue el artículo sí, uy, cuál quedaría de la siguiente manera. El prestador de los servicios públicos, domiciliarios, leches, por un plazantarillado de acero en el municipio de Procabio de Torima, aplicarán los siguientes factores de aportes solidarios a las tarifas de los estratos 5, 6, comerciales e industriales de conformidad con establecido la ley 142 de 1994, la ley 162 de 2012, la ley 1450 de 2012 y sus decretos reglamentarios. Pregunta si los valores concejales tienen alguna observación con respecto a cómo quedaría el artículo segundo. Dice que sencillamente quedaría como le dice la ley. Seguidamente a lectura la información contenida entre el cuadro de Estado en el artículo segundo. Comenta que a todos se preguntarán, ya que aquí no hay industrias, pero se deja abierto por si el producto va a tener una industria. Seguidamente a lectura los artículos terceros, artículos cuarto, artículo quinto, artículo sexto, artículo séptimo y artículo octavo del proyecto de acuerdo que se está debatiendo. Explica que de esa manera a ley en la cueva del proyecto de acuerdo. Por medio del cual se define el porcentaje de deportes solidarios, el subsidio al producto, el cartellado de hacer una carga de un municipio conforme lo establecido en el decreto 10-13-2005 para la vigencia de la ley 2014. Explica que con respecto al encabezado de este proyecto de acuerdo, también de la agencia de dictado lo que dice después de la última coma y agregarle y la ley 1450 de 2012. La norma de concejal ya le das mil dice que tiene una última observación y es como ya tomado la ley 1450 de 2012, hay un parágrafo donde se debe quitar la vigencia de 2014, que está en la exposición de motivos y es cuatro parágrafos antes del acuerdo, donde dice que según los artículos de la Secretaría de Planeación, perdón, que según los artículos de la Secretaría de Planeación del municipio, el voto de subsidios para la vigencia de 2014 en el municipio se cubre con los porcentajes máximos de subsidios establecidos en la normatividad vigente, que se debe determinar lo que dice la vigencia de 2014 en y de esa manera quedaría el monto de los subsidios para el municipio, que lo dice porque ya asumieron la idea y no están hablando ahora de ninguna vigencia de 2014 y quedará abierta. El señor presidente dice que el abogado de la concejal ya le tiene toda la razón, que en ese caso quedaría que según los cálculos de la Secretaría de Planeación del municipio, el voto de subsidios para el municipio se cubre con los porcentajes máximos de subsidios establecidos en la normatividad vigente. Toda la palabra del abogado de la Secretaría de Planeación del municipio dice que con respecto a la vigencia, ¿de qué da una duda? Porque entonces el proyecto no va a tener vigencia y va a quedar abierto conforme a la ley. Pregunta que qué va a pasar con los próximos años. Explica que eso tiene una duda y que sería necesario hacer una nueva consulta porque el proyecto no tiene vigencia. La honorable concejal ya le das mentiras, responde que es lo mismo que dice la misma norma, la misma ley, la cual dice que si se presenta alguna variación o si se nota que hay algún despacio en los subsidios donde no haya un equilibrio, van a presentar nuevamente el proyecto para organizarlo. Que eso es lo que dice la ley 1450 y que sin embargo el señor Presidente puede volver a leer ya que la tiene ahí, que eso está en el artículo 125. El honor de José Francisco de Julinares dice que él hizo la consulta que acaban de comentar, que lo pasado por un año con la intención única y exclusiva y buena de tenerlo para pasarlo nuevamente el año entrante y los años que vengan. Que el señor personero le comentó que inclusive los subsidios y contribuciones no deberían tener fecha, ya que es un de ley. Que la única manera para poder que el Consejo vuelva y se reúna para eso sería si el Congreso de la República al fin cae en cuenta que por ejemplo los tipos comerciales de categoría sexta se le pudiera por ejemplo dejar 30% y que ya siendo ley del Congreso de Colombia lo que hace el señor alcalde es pasar el proyecto al Consejo para que quede nuevamente firme, pero que si esta ley 1450 dura cinco años igual lo van a tener que pasar. Que por ahora no lo tendrán que pasar el próximo año ni los otros años. Que este tema ya lo trató por el señor personero y el señor jurídico y eso fue la conclusión que sacaron. Dice que le agradecen al honorable concejal concejal Janel por esa aclaración y que de eso se trata donde va. El señor presidente dice que como ya hay bastante ilustración sobre el proyecto y que le agradece a los honorables concejales que participaron como por ejemplo al honorable concejal Janel Ascuid, al honorable concejal Leonardo Gómez. Dice que como ya hay bastante ilustración frente al proyecto pasarán a la votación. Seguidamente pregunta si aprueban los honorables concejales el proyecto de acuerdo número 014 por medio del cual se define el porcentaje de aportes solidarios del subsidio de acueducto a catarillado y aseo a cargo del municipio conforme a lo establecido en el decreto 1013 de 2005 y la ley 1450 de los unidos. Teniendo en cuenta las modificaciones que se le han hecho el proyecto. Seguidamente los ocho honorables concejales que asistieron a la sesión dieron señal de aprobación. El señor presidente pregunta si quieren los honorables concejales que el proyecto de acuerdo número 014 por medio del cual se define el porcentaje de aportes solidarios del subsidio de acueducto a catarillado y aseo a cargo del municipio conforme a lo establecido en el decreto 1013 de 2005 y la ley 1450 de 2011 sea ley del municipio. Seguidamente los ocho honorables concejales que asistieron dieron señal de aprobación. El señor presidente dice que declaran el proyecto de acuerdo número 014 por medio del cual se define el porcentaje de aportes solidarios del subsidio de acueducto a catarillado y aseo a cargo del municipio conforme a lo establecido en el decreto 1013 de 2005 y la ley 1450 de 2011 pasa a ser acuerdo número 012 del municipio. Cese. El señor presidente dice que van a lograr las condiciones para...